Yo creo que es bueno el diálogo, que depongan la actitud extremista de rechazar todo, llegaron a una situación muy negativa, ustedes saben que no votaron por los ascensos de los oficiales del Ejército, para que la gente tenga información, cuando un oficial del Ejército, de la Marina va a ascender, pues tiene que cumplir una serie de requisitos, antigüedad, y son muy estrictos, hasta el peso, se llama estar en promoción. Entonces, cuando se está en vísperas de un ascenso, o se aspira a ascender de grado, tienen que estudiar y estudiar y estudiar, bajan de peso, se les revisa todo el expediente y hay mucho cuidado y es estricto.